Hola, muy buenas tardes, querida audiencia de Taven de Ponyville. Les habla aquí su amigo JD Pony. Y bienvenidos una vez más a un nuevo video muy especial, porque es sobre... ¿Qué les digo? Un videojuego del fandom muy famoso y bastante polémico además. Supongo que ustedes ya reconocerán de cuál se trata y sí, se los estoy trayendo esta vez al canal. Y por si se lo preguntan, te voy a censurar las partes más XD de este video. A ver. Pero para los que no entienden, este juego se llama Banet from Equestria, o sea, Banado de Equestria. Es un videojuego sobre, pues, pues, un pony, un pony que fue, pues, bueno, más bien un humano que fue convertido en pony. El cual tendrá que pasar unos cuantos días aquí en Equestria. Y tendrá que cumplir ciertas tareas para, pues, hacer ciertas cosillas con otras queridas personajes. Supongo que ustedes ya se imaginarán qué tipo de cosillas serán. Y por lo que pueden ver, estoy trayéndole, pues, la versión en español que ha salido hace un par de años de este juego. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que lo puedan descargar, jugar y... Hacer... ¿Qué sé yo? Divertirse un ratito, hacer manualidades y ese tipo de cosas. Ustedes me entienden. Bueno, vamos a comenzar con este juego bastante... Espero que no me metan en algún problema, pero... Bueno, como ya les dije, voy a censurar las partes que tenga que censurar, así que... Aquí vamos. Muy bien, comencemos. ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Responde! A la gran... A la gran y poderosa Trixie. Esa está mejor. Ahora Trixie va a explicarte las reglas. Con este hechizo se convertiré en un pony los siguientes tres días. Después de volver a ser un humano. Que te diviertas. Ok, soy un pony. Pony rojo. La gran y poderosa Trixie te hablará más tarde. Muy bien. Nos probaremos a este sitio. ¡Oh, una pelota! ¡Linda pelota! Un camino de tierra. ¡Hola, peliak! No es eso simplemente genial. Una enorme roca me bloqueó el camino hacia mi lagranja. Mi carreta no está hecha para terrenos irregulares. Ok. Por Celesteatra. Tremenda roca. Pues sí, tremenda roca. Habrá que buscar alguna forma de destruirla o... O qué se llama, habla. ¡Oh, Kelly! ¡Qué linda pelota! Seguro que Pinky la... Encantaría. Es un regalo. Ok, lo envolveré. Estará listo en un segundo. Ok, tengo entendido que aquí tengo que dejar la pelota y luego irme. ¡Cuando pachanga se están echando adentro, carajo! Estaba escondida, encontrada. ¿Abrir la puerta? Tal vez después. Ah, claro. De veras que tengo que ponerme el cuerno para prender el hechizo y destruir la roca. Tengo en mis cascos un libro sobre hechizos de transformación. La gran Trixie puede transformarte en un unicornio o un pegaso. Este hechizo es especial ya que engaña a los otros ponis. Ellos no se darán cuenta de que tus hablas y cuernos desaparecen de repente. Así que, ¿qué quieres? Pues se supone que necesito un cuerno para esto. Ahora gente, como supongo que ya sabrán, este juego tiene un chingo de finales. Así que, y para poder sacarlos todos hay que cumplir con ciertos requisitos. Tengo entendido que hay un final con las mainsis, el cual consigues sacando todas las escenas con ellas. Así que, voy a tratar de conseguir ese primero y luego ya iré sacando las demás escenas. Casa de Burry Punch, parece vacía. Este es el spa. Este es el menú del servicio del spa. Tiempo armónico, 20 minutos. Beso del ángel, tratamiento especial. Diversión, 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 gemelas. Parece interesante. Oh, Ralti. Hola señor, y bienvenido a la botica Russell. ¿Con qué lo puedo ayudar? Saxo. No somos esa clase de sitios. ¿Cómo que no? Ya, dame Saxo, grado. Puta madre, ¿sero estoy diciendo esto? Nah, Javier, punto serio. Carajo. Este lugar no es lo que crees que es. Es. No es lo que crees que es. Ayuda, ropa, porfa. Vamos por ropa. Necesitas un outfit excelente, por favor, sígame. Esa es una de mis últimas piezas. Por celestia. Se ve es divino. De verdad, luz es divino. Otro. Otro. Bueno, este es el segundo. Se ajusta a tus gustos de maravilla. Tengo que decir que el otro no estaba tan mal. Este se ve viejo y feo. Vestión para tus ojos. Un hombre que sabe sus gustos. Me encanta. Este está nice. Más o menos. Bueno, no esperes más. Te presento mi última creación. Los críticos me lo llaman el nuevo significado del magnate. Ay, santo cielo. ¿En serio puso el magnate de las vaginas? Impresionante, ¿no crees? El sé. Vamos a comprar. Absolutamente perfecto. Son. Qué chingados. Esa cosa tiene. Sin. Sin codígito. A la mierda. No tiene suficiente dinero, ¿verdad? Señor, bienvenido a Loutito Rosel. ¿Qué le puedo ayudar? Otra vez con esto. Vamos a ir con lo de ayuda. Oh, ayuda. No debería, pero en realidad me vendría bien. No hay segundas intenciones, ¿verdad? Vamos. El estudio es arriba. Realmente es simple. Esto lo haría si tuviera más tiempo. Las tijeras deben cortarse en piezas más pequeñas. Avísame cuando te vienes a estar abajo. Gracias de nuevo. Tengo entendido que sí, pues, cumplió con su tarea y luego ya se enoja conmigo y no quiere volver a hablar. Así que por el momento no voy a hacer nada. Ok, tengo entendido que de aquí tengo que aprender el hechizo que aparece en esta pizarra. Aprendiste el ataque mágico B. Seguro se ve cómodo. Debería correr en su almohada. Ay, Dios, esto sí que es enfermo. ¿Cómo puede ella sentarse así? Tal vez porque es una frenética a humanos, seguramente. ¿Qué toquenme en la puerta? Extraño, siento algún tipo de campo mágico alrededor de tu cuerpo. Esa es una marca realmente peculiar de algún hechizo de transformación. Oh, perdón, me distraje. Estoy realmente interesada en este campo mágico que tienes. Oye, ¿podrías entrar para que pueda escudiarlo, por favor? Vamos a poner claro. Genial, por favor, entra. Tengo un libro sobre este tipo de magia que nos ayudará. ¿Ahora dónde está ese libro? Spike, ven aquí. ¡Spike! ¿Dónde está Spike? Ha estado actualmente muy extraño. Primero los sonidos extraños a la hora de dormir y ahora esto. Los sonidos extraños no vaya a ser que Spike esté descubriendo ciertas cosas de la pubertad. No puedo trabajar sin el libro. ¿Podrías encontrar a Spike por mí? Estoy seguro de que Spike se ve dónde está el libro de transformación. Ok, creo que está el libro de acá. ¿Dónde está el ataque mágico? A ver, Spike se supone que está aquí para verlo necesito alas, pero primero yo voy a destruir esta roca. ¿Acaso acabas de destruir esa roca? ¿Debe ser realmente fuerte para hacer eso? Estaba buscando un pony fuerte para que me ayudara en el granero. Si te apetece divertirte, eres bienvenido a nuestra granja. Creo que me parece divertirme. Me apetece divertirme mucho. No, por favor. Ok, tengo entendido que creo que hay dos maneras de hacer que esta escena salga. Una de ellas es estarlo chingando hasta que se aburre y decida hacerte caso. Y otra es hacer esto. Avanzar. Quiere tu regalo, ahora vete a la mierda. Juega el juego como los demás. Juega el juego como los demás. ¡Ay, no! ¡Ay! De una chinga de madre. Muy bien, vamos atrás. No. Jalo. Ok, dejémoslo. Me divertí, carajo. Hmm. No molestar buscando Cutie Mars. No molestar buscando Cutie Mars. Escuchando las voces dentro de la casa del árbol. Escúraru, tus alas me están estorbando. Bueno, disculpe. No puedo controlarlas mientras hago esto. Es inútil. Hemos probado todas las posiciones de este libro. Pero... Pero todavía no tenemos nuestras Cutie Mars. Vamos a probarla. Esta... Esa otra. Yo encima de Sweetie Bell. Escúralu, ¿por qué siempre quieres estar encima? Porque yo... Hmm... Oye, detente. Apple Bloom. No me quieren imaginar que dios los están haciendo estas tres niñas allá adentro. Mejor dejarlas... Mejor dejarlas a solas. Aventura de la casa del árbol agregada al modo extra y relleno. Ok, tengo entendido que saqué una de las escenas post-critos o algo así. Ok, primero... Ok, pues vamos por alas para buscar... A nuestro gran señor Spike. Si dices una palabra sobre esto, te enviaré de regreso. ¿Para qué quieres? Dame alas. No sé por qué se habrá enojado. Tal vez se imagina algo raro. Esperen, voy a hacer una cuchita. Nah, yo volví. Perdón, gente. Tenía que ir al baño por una cosa. Pero bueno, volvamos al juego. Ok, vamos por nuestro gran señor Spike. Oh, no. No me vas a llevar de vuelta con Pylight. Voy a escapar. He sido su esclavo demasiado tiempo. Pero no puedo irme solo. Realmente necesito ayuda. ¿Podrías ayudarme? Claro. Está decidido. Entonces me comprarás el boleto del tren. A cambio de esta noche de abriré la ventana de Pylight para ti. Ya que eres nuevo en el pueblo, eres el único en el que puedo confiar. Todos los demás ponies me conocen. No me ayudarían a escapar. No puedo comprar el boleto porque no tengo dinero. Yo tampoco, Spy. Yo tampoco tengo dinero. Y aún así te estoy haciendo el favorcito. Puta madre. Eso sonó raro. Muy raro. En cuanto a maneras por el boleto del tren, no tengo tanto dinero. De hecho, tengo cero. Pero antes me voy a llevar esta botella. Subíte la botella de vino. Bien. Esto tengo un estudio que se deja aquí en la puerta. ¿La botella? Luego la botella en la puerta de la botella. No necesitas una... Oh, mierda. No voy a decir esa palabra. Agregada al modo extra de relleno. Ok, lo de tu aire ya... Esperen. Para hacer esto, necesito ser un terrestre porque tendremos los problemas para pues... Hacer esto que me pide Apple Jack. Y sí, por si se lo preguntan, ya he jugado varias veces este juego antes. Solo que pues... Como había sido hace rato, pues... Más o menos estoy recordando cómo se jugaba esto. Quiero ver cuántos aguantas por la prueba. Es fácil. Solo patea estos árboles de manzanas. ¿Qué tan difícil puede ser? Te pagaré por tu arduo trabajo. Las manzanas. Más manzanas, más dinero. Ok. Comienza. Tengo que darle click varias veces para... Poder conseguir... Poder rellenar esta barra de fuerza. Ok. Aquí voy. Bien, monedas. Tengo que darle bien rápido para que... No se ríe. Me está yendo muy bien, carajo. Aquí voy. Eso debería ser suficiente. ¿Quieres ir al reglanero ahora? Por un momento no. De acuerdo. Entonces, llámame cuando estés listo para hacerlo. Quédame aquí reuniendo un poco más de dinero. Por si no te importa. Qué bonita música, carajo. Ok. Ok. Creo que esto es suficiente. Jeje. Te estás rindiendo. Yes. Yo ya estaré por aquí. Ok. A las necesito. A las de nuevo para ir con Spike. Ok. Vamos ya de una vez por ese maldito tren. Ok. Comprar el boleto. Tienes el boleto del tren. Gracias, hombre. Regreso esta noche para... Por recompensa. Ok, gente. Como les dije, voy a tratar de sacar el final de las Main Six. Y para eso, voy a intentar primero que nada sacar a la más difícil de todas, que es Rainbow Dash. ¿Y por qué es la más difícil de todas? Pues porque para sacar a esta cabrona literalmente tengo que ganarle a ella en una carrera. Y créanme, eso es bastante complicado. Así que pues, voy a intentarlo. En caso de, pues... Fallar... Voy a hacer una segunda toma y eso. Así que, aquí voy. Desáñame suerte. No, nunca te había visto por aquí. ¿Qué quieres? Terrera, autógrafo. Vamos primero a un autógrafo. ¿Un autógrafo? ¿En serio? Oh, pero no tengo pluma. Lo siento. Muy bien, cabrona. Ahora que sí quiero la carrera. Buah. ¿Crees que puedes ganarme en una carrera? ¿Qué tal esto? ¿El perdedor será el esclavo del ganador? ¿Aún estás interesado? Sí. Vas a pagar Rainbow. Vas a lamentar ser mi esclavo. Ok. Controles, clic, cambia. Posición. Ok. Para eso es como moverme hacia arriba y hacia abajo y evitar las nubes. Tengo tres viditas aquí, así que... Esto va a ser súper complicado porque al final se va a empezar a poner súper... Se va a poner súper... Rápido todo el asunto, así que... Voy a concentrarme para no fallar. Oh, mierda. Muy bien. Muy bien. Lógicamente. No traté de entrenar. Tampoco. No... No lo logré. Gané. Gané, carajo. Lo logré. Ya, clic para continuar. No puede ser. No me lo creo. Perdí ante un flojo como tú. ¿Cómo que flojo? ¿De qué te crees? Perdí a un flojo. Anímate, cool esclava. ¿Estás diciendo que me anime a... ¿Por qué soy una esclava ahora? Odio perder. De acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Sexo, sexo. Todas las opciones son sexo, carajo. Me encanta. Oh, no. Bien, empezamos. Hablo rápido. Tengo mejores cosas que hacer. Ay, aquí voy. Recuerden, gente. Voy a tener que bloquear esto. Así que... Dejamos. Cuidado, me lastimas. Eso, por si se lo preguntan. No solo metieron el agujero... En el mercado. Ok. Empezamos con esto. Para avanzar en esto se supone que puedo cambiar de escena con estos numeritos de aquí. Tengo que ir rellenando esta barra de placer. Cada numerito es una escena distinta. Cuando ya la barra está llena, puedes acabar con esto. Con este símbolo de exclamación de acá. ¡Ah! Sácalo de ahí. Me estás destrozando. Tanto celo. Hasta a mí me duele esto. Bueno. Terminamos con esto. Listo. Feliz. ¿Puedo irme? Muy bien. Ya terminamos con esta mamada. Conseguiste... Rainbow Dash. Ahora sí que sí. Vayamos por Twilight. Está acá. Ahí estás. Un segundo. Abriré esto para ti. Mira. Creo que está teniendo un sueño sucio ahora. Ay, cielos. Hombre, Twilight está muy buena. Diviértete. Nos vemos mañana. Mira nada más. Estaba justamente pensando en ti. Oh, vaya. Twilight. Así que eres excelente. Todo eso lo... Supongo que lo aprendiste en la escuela de magia. No me digas, ¿eh? Con tus amigas nurse. O con algún estudiante. O ya no avancemos, carajo. Normal. Parecía lo anterior. Santos cielos. Muy bien. Ya terminamos con esta mamada. Oh, conozco un hechizo que aumenta el orgasmo. Mira. Ya los... Me pregunté cómo va a sentirse esa cosa. Un poco fuerte. Como sea. Ten lindos sueños. Debería escribir la celestia sobre la... Esta nueva experiencia. Me interesaría escuchar eso, Twilight. No me interesaría leerlo. ¿Me vean? Twilight Sparkle conseguida. Ok, seguimos avanzando esto. Vamos aquí por... A ver qué hay. Ay, viejito. ¿Te divertiste con Twilight? Lo sabía. Ay, ya es así. Para de... Para de... Está dispuesta a acogerse a cualquiera que se... Ya se... Presente. Deciría que Twilight fuera así. La vida apesta. Intentemos. Vamos a intentarlo. ¿Qué quieres decir? ¿Te gusta la idea? Pero no puedo hacer nada a cambio. Si estás bien con esto, entonces... Es un trato. Intentemos que te cambiamos lugares. Abre la ventana de la Rarity. Y yo iré a hablar con ella. Ok. Se supone que... No, pero ahora soy un Pegasus. Tengo que... Tener el cuerno para hacer esto. Un cuerno. ¿Está bien? Tengo que romper esta ventana aquí. Imágen que usado. La ventana de la Rarity está abierta. Wow, amigo. El corte es tan fino. Creo que será suficiente. Viejo, eras genial. Esta noche volveré a... Encontrarme contigo. A ver, chicos. No les quiero decir que Dios los... No he entendido que... Todas estas situaciones con Spy... Podrían llevar a cierta escena... Bastante polémica, por cierto. Que le involucra. Pero ya luego les explicaré qué mierda... ¿De qué diablos estoy hablando? No, ¿qué quieres? A las tierras. ¿Qué necesito ahora? Si no me equivoco para ver esa escena... Luego con Rarity necesitaba alas. Así que... Quiero las alas. Ok, ahora supongo que... Podría ir ya de una vez con Apple. Pensándolo bien primero... Ir con Pink. No, ya sé que luego se me olvide. ¿Estás emocionado? ¿Por qué estoy emocionado? Súper emocionado ahora... La mierda. No voy a leer eso. ¿Estás excitada? Yo estoy... Yo estoy excitada. Ah, cosas. Ah, ya me voy a leer. No puedo leer ni una mierda de lo que hice. ¿Me terminamos? Pinkie Pie conseguida. ¿Cuál es esto? ¿Qué pasa? Con Eso no mire esto Si si Por si se lo preguntan solamente es esto Osea no puedo Literalmente ir yo por Rarity Solamente puedo verla a ella con Spike Téelo Rarity Te van a arrestar Por esto carajo Spike es un Niño Nuestro señor y salvador Pero un niño al fin y al cabo Demonios Tremendos 69 Eso Spike Dale duro Dale duro a esa hermosa yegua También ya terminamos con esta mamada Ay carajo Es que se da Rarity Y ahora si que eso es bueno que tienen que pedir con Apple ya Ya la última sería Fluttershy Pero Fluttershy creo que solamente se puede de noche Espera antes voy a hacer algo Adiós ecuestria agregada al modo extra relleno Ya luego les demostraré como dios les sacaron todos esos finales culinary Esto debería ser suficiente Quieres ir al canal ahora Muy bien si Entonces vamos Será mejor que estés listo Vaya, se quedó rápido amigo No, injusto amigo Deja que tu pareja Tenga un orgasmo también No te dejaré ir hasta que me divierta También Ah, vaya, bellaje Tú sí que eres Bastante Obstinada Ya Ya no se me ocurre que Dios les decir O sea, solo Eso, cabalga este potro salvaje Vaquera Muy bien, ya terminamos Con esto Oh, diablos Así que se canso Necesito volver Ah, no alcanzo a leer Applejack Applejack Conseguida Ahora, si no me equivoco La última debe ser Flutter Chai Y como les dije Esta está aquí Pero antes que nada Espérenme, voy a hacer una cosa Mi mascota me está pidiendo Que la saque Que la saque Así que ya regreso Ah, me olvidé Gente, perdón Como les dije Tuve que sacar a mi perro Para el patio Ya que pues Quería salir a hacer Sus necesidades Y eso Y también aproveché Para beber algo Pero ya estoy de regreso Ok, vamos con la última De las main saves Que está aquí En su casita Es Es ella Fluttershy Está muy bien Ángel Estás haciendo Esto bien Ahora Adelántate Pero es Muy gentil Si no te importa Pujamadre Fluttershy Eso es Ophelia Ah, carajos Se supone que son Ponies Pero Esto es Interespecie Está ¿Qué pasa? ¿Pasa algo malo? ¿No quieres Mi cuerpo? Joda madre Esto se hace Caer muy bajo Fluttershy Ah Jajaja Como tiene Una angel ahí Hace como Una cosita Toda Sucia Y usada Ok, tengo que darle A click En esta cosita Que se acaba de mover Aquí No sé que mierda O sea Pero Es esto Un cuadro Tal vez Oh no No me mires Soy una Un horrible Pony Soy un horrible Pony Por No sé ¿Por qué? Está abusando A Angel Oh no No puedo Murecos Perdón Perdón No sé No sé No sé No sé No sé No sé Fruttershy No le Simplemente Estaba subulando Necesitaba un poco De atención especial Desde que Me podría No sé No sé No puedo sentirme Ahí estaba No sé No puedo sentirlo Ahí estaba Siento ¿Quieres? ¿Quieres? No puedo estar lista Para esto Están De acuerdo Pero sé gentil Serás gentil ¿No es así? Claro Aquí tienes tu gentileza Fluttershy Oh dios ¿Por qué eres tan grande? Puta madre ¿En serio? No puedo creer Que esté diciendo esto En voz alta Carajo Ah 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 Mierda ¿Cómo que se le sangre? Mira lo típico Una virgen Se le rompió la telita Muy bien Me hacemos rápido Con esto Porque en serio Me siento un poco Incómodo Con esto Muy bien Ya empezamos Ya terminamos Con esta mamada Carajo Puedes hacerlo Otra vez Si Si no te importa Muy bien Terminamos con esto De esto Ya saqué a Fluttershy La última De las mains Si es que me faltaba Ahora veamos Este final Carajo Te ves bastante Satisfeccio No Qué lindo Bellito Y ahí está Las seis protagonistas Que he conseguido Por Haber Conseguido Cogerles las Felicidades Tuviste tanto sexo Cómo es posible Cómo es posible Gran trabajo Modo extra relleno Por de nuevo A ver Esto del modo extra relleno Pues básicamente Son cosas que Consigues pues Cumpliendo ciertas tareas Ya luego se las mostraré Así que Qué tal les pareció Gente Haber sacado Este final Estuvo súper Entretenido Y la verdad Pues Es agradable Volver a jugar Esta mierda Supongo que Que ahora se Seguirá Sacar los otros Sacar las otras escenas O A ver si puedo sacar Algún otro final Así que Gente Espero que se hayan Divertido Con este Gameplay Bastante Bastante Particular Pero antes que nada Antes que divertirme Que despedirme Voy a mostrarles Estas escenas Que logré sacar Escútalo Deja Me da vergüenza Lo que Estas Lo que te sostenga Así Ah Creo que Estoy a punto de Ah Pum Suficiente Definitivamente No somos Artistas de circo Chicas Esto es ridículo Todo Todo Pony Tiene su Cutie Mal Excepto Nosotras No Mira Ese Ese Mental No De por ayer No Tampoco Tiene su Cutie Mark Hey Señor ¿Quieres unirse A nuestra A nuestro Club? Te espantaron Niñas Lo asustaste Escúralo Ok Bueno Al menos Estamos haciendo Algo inocente Después de todo La verdad Si me Preocupo Un poco Con ese Diálogo Eh Bueno Solo necesitas Una Almiada Maldición ¿Por qué Ya no Se han salido Esta noche? Ya veo Alguien devolvió La botella Que le robamos Nuestro plan Se arruinó Maldita sea No No conté Con él Que fuera Pasar Como Sea Da Da igual Pero ¿Cómo se supone Que le vamos a Coger A Sin Barry Punch? Esa mirada No me gusta Está bien Laira Solo por hoy Sabes que no odio Serla Pasiva Tiene sus cosas Buenas Bombón No Está malo Muy bien Vamos a ver Esta última escena Que logramos sacar Que se llama Adiós Escuestria Joder Es hermosa Ay Está un hijo Pinkie Pie Está un hijo Es igualito A nosotros Joder Ok Bueno Ahora si Gente Espero que se hayan divertido Nos vemos En un próximo Gameplay Porque si Hoy vamos a sacar Más de esto Para sacar Las otras escenas Que faltaron Así que Diviértanse Y nos vemos Próximamente En un próximo Video Adiós Mmm Chau.